Bueno, en la anterior parte lo dejamos en la parte en que le damos a aquel chico algo de comer y nos recompensa con un pañuelo. Bien, ahora nos encontraremos con dos puertas. Si las examinamos bien, nos daremos cuenta que son exactamente las mismas salas, pero con algunas diferencias. Bien, si hablamos con el señor, este, nos dirá que si queremos continuar tenemos que resolver el puzzle. Bien, nos acercamos a las flores y interactuamos dos veces con ellas. Y bueno, obtenemos un ramo de flores. Empujamos el rey este hacia abajo. Vamos a colocar aquí las flores que cogimos y vamos a seguir empujando al rey hasta colocarlo donde está el otro rey. Este puzzle es muy fácil. Vale, ahora cogemos la motosierra y le cortamos la cabeza. Giramos el cuadro. Interactuamos con la figura de pelo violeta. Cogemos la lanza que tiene y se la ponemos a la armadura. Y empujamos la armadura y ya está. Muy fácil, ¿no? Bien, una vez hecho esto, podemos continuar avanzando. Ahora, bueno, esta es la cabeza del rey, no os asustéis. Ahora nos encontraremos con un diario. Mi diario. Es del padre de Daya, supuestamente. Bueno, supuestamente lo es. Dice, nací, cuando nací dormí abrazado a mi madre. O al lado de mi madre. Estos son como acertijos. Y si queremos avanzar, tenemos que hacer lo que pone en el libro. Bueno, aquí dice él que le gustaba matar animales por diversión. Era... 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 ¡Dios! Era muy adictivo. Coño. Perdón si mi voz suena rara, pero estoy acaterrada. No sé si lo dije, pero bueno. Pero él escondía, bueno, escondía los cadáveres para que su madre no la riñera. Y estas cosas las hacía cuando su madre estaba fuera de la habitación. Bien, escondemos los cadáveres. Esto no sé si os suena, que os lo dije que al principio lo memorizarais. Que en la habitación de Aya, en los cajones había el cadáver de un pájaro y un ratón. ¿No os suena? ¿No creéis que Aya fue quien hizo eso? Y que está como... Bueno, va a acabar como el padre. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, los que hayáis acabado el juego, sabréis lo que pasa al final. Bueno, echamos a la madre fuera. ¡Hala! Y podemos avanzar. La siguiente parte... Eh... Su madre descubrió los animales muertos y la mató. Con un cuchillo. Y luego limpió su hermoso rostro con un pañuelo. Bien. Cogemos el cuchillo, se lo damos al chico. Y con el pañuelo que nos dio el chico que tenía mucha hambre, le limpiamos el cuerpo. Madre, suena como si estuviera limpiando un cristal. Bien. Ahora ya podemos continuar. Y pasamos a la siguiente parte. Pone que le gusta... Después de matar a la madre, echó a correr y empezó a matar gente porque le gustaba ver la cara que ponían cuando morían. Bien, ¿qué hay que hacer aquí? Muy fácil. Cogemos la motosierra, fuera cabeza. ¡Bumba! Ya está. Ahora seguimos. Uy. Vale, por aquí. Y... Bueno. Aquí está el pájaro para guardar, pero no vamos a guardar ahí. En esta parte avanzaremos hasta... Pues... Hasta que nos encontramos con un monstruo muy encantador. Y bueno. Hasta cuando tenemos una muñeca que tenemos que destrozar. Mejor dicho. Dice que no puede... Bueno, se va a desmayar. Y ahí... El tío raro la mete en una habitación para que descanse y se ponga bien. No... No... Mierda, es que no sabía lo que iba a decir. Esto... Bueno. Ahora va a haber un flashback de la madre de Aya y ella. Diciendo mucho que la quiere y tal. Bueno. Algo que... Bueno. Ya estamos acostumbrados a ver estas cosas, ¿no? Aya todo el rato diciendo que quiere mucho a su madre. Bien. En cuanto nos despertemos, apareceremos en una sala. En la que hay una chica que... Creo que esta chica ya la vimos antes. Que estaba detrás nuestro cuando hicimos lo de bola de nieve. Esta chica nos roba el perfume que nos regaló nuestra madre. Y ese perfume es muy importante porque... Nos va a ayudar para que podamos pasar por una zona donde hay ratones. Porque si no, nos van a matar. Sería un suicidio pasarse esa zona sin el perfume. Vamos, es que es imposible de pasarse. Esta es la chica. A mí es que me da pena esta chica. Esta chica es buena. Bueno, buena. Nos roba un perfume, pero es buena. Bueno. Ahora cogemos la motosierra. Y si queremos podemos romper estos jarrones. Aunque no tienen nada. Pero es que me gusta destrozar cosas. Y es muy divertido. Aquí hay un perro. Un perro disecado. Bien. ¿Qué tiene de importante este perro? Nos va a dar una gema. Bien. Está cerrada. Así que tenemos que seguir por aquí. Y por aquí hay ratones. Cogemos la llave. Y una vez que la cojamos. Los ratones nos empiezan a atacar. Podemos salir perfectamente de esta sala sin que nos maten. Lo que no podemos hacer es pasarla. Una vez hecho esto. Abrimos la puerta. Y entramos. Y nos encontramos a la chica intentando hablar con un ratón. Y diciendo que se acerca a ella. Pero como usó el perfume. No le gusta el olor del perfume. Así que ella preguntó. ¿Dónde está eso? De una forma muy tranquila. Y poco violenta. Como no. Y ya. Bueno. Se esconde. Bien. ¿Qué hay que hacer aquí? Muy fácil. Rompemos los jarrones. Fuera. 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 Antes de mover eso. Vamos a examinar aquí una cosa. Si os fijáis. Este perro es el mismo del de ahí. Bueno. El de la otra sala. Pero con un hueso en la boca. Bien. Movemos la estantería. Sacamos la motosierra. Rompemos. Y pasamos. Aquí tenemos el perfume. Lo cogemos. Pero va a salir un monstruo por nosotros. Así que mejor correr. A mí lo que me molesta de Aya es que se queda como parada. O sea. Tienes un monstruo detrás y te quedas parada como una gilipollas. Así lo digo. Dios. Estoy un poco violenta últimamente. Una vez hecho esto. Bien. Me parece que no podemos entrar en esta sala. Bueno. Sí. Sí podemos. Por lo visto. Vamos a ver si hay algo más. No. No hay nada. Vale. Vale. Bien. Salimos fuera. Y aquí hay una escritura que dice. Prometisteis que yo iba a ser de la familia. O algo así. Seguimos. Uy. Antes de avanzar por esta sala. Nos tenemos que echar el perfume. Porque si no nos matan. Y ya podemos seguir. Esto hace que los ratones no vengan a nosotros porque no les gusta el aroma. O algo así. No comprendo muy bien esto. Se supone que los ratones van a los aromas que huelen bien. Así que bueno. Mejor no buscarle lógica. Aquí vemos una estatua. No la toqué y se murió sola. Vale. Esta parte la odio con toda mi alma. Vale. Lo primero que hacemos es guardar. Vamos a guardar aquí. Una puerta se va a cerrar. ¿Qué es esta? No. No le echéis importancia. Bueno. Ahora veremos que sentimos un ruido. Y viene esa cosa por nosotros. Bueno. Hay que meter un fallo muy tonto. Que es que ahora al avanzar esa puerta se va a cerrar. La tenemos que abrir. Porque si no no vamos a ser capaces de pasarnos lo de esto. Bien. Ahora el monstruo va a venir a nosotros. Ahora tenemos que correr y nos metemos aquí. Vale. La puerta se va a cerrar. Ahora lo que tenemos que hacer es tumbarnos y esperar. A mi me hace gracia este monstruo. Es como un pulpo. Vamos a guardar. Esto. Aquí. Y nos acostamos aquí. Esta parte no es que sea difícil. Es que hay que ser muy rápido. Porque si no es muy fácil de que te maten. Hostia. Me salí. Luego nos vamos a encontrar más veces con este monstruo. Una vez más. Hasta que lo matemos con una lámpara. Vale. Visteis que se movió la cama. Y dejó un hueco por el que podemos pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil. Esto es muy simple. Muevemos el jarrón para este lado. Abrimos. Y ya tenemos el monstruo hacia nosotros. Ahora cogemos esto. Me hace gracia que el monstruo se quede parado cuando abrimos el jarrón. O sea, cuando cogemos el jarrón. El pobre se lleva un golpe en la cabeza. Y bien. Ahora no hay que hacer el suicida. Porque... Fue lo que vosotros pensáis. Ahora puedo salir por aquí perfectamente. No. Vamos a guardar donde lo dejé antes. Vale. Y ahora... Hacemos esto. Y ya está. Muy fácil. Avanzamos y nos encontramos con una muñeca. Y aquí va a ser donde yo lo deje. La muñeca... ¿Qué tiene de especial esta muñeca? Pues que esta muñeca prohíbe el paso a esta sala. ¿Y qué tenemos que hacer con ella? Pues... Ahora ya tendré una conversación con ella. Y se dará cuenta que ella habla. Lógicamente. Para tener una conversación con algo. ¡Ay Dios! Qué estupidez acabo de decir. Bien. Ahora hablaremos con esta cosa. Aparecerá la chica de antes que nos robó el perfume. Y nos dirá que si queremos romper la barrera. Tenemos que quemarla. Así de simple. Entonces cogemos a la muñeca. Ella nos suplique que no. Por favor. Que eso es mentira. Que está mintiendo. Pero es la verdad. Así que bueno. Cogemos la muñeca. No sé si os disteis cuenta. Pero creo que el peinado se le cambió. Y bueno. Creo que lo voy a dejar aquí ya. Vamos a guardar a partir de aquí. Y en la siguiente parte. Avanzaremos hasta por lo menos quemar la muñeca. Y puede que algo más. No sé si os disteis. Gracias.